Bueno, aquí estamos, aquí estamos en el segundo programa luego del 28 de julio. Aquí está la señorita Indira Urbaneja, el señor Pedro Carvajalino. Aplausos, hermano, ¿qué pasa? Alegría, alegría. Y nuestro invitado de lujo. Vino como José Gregorio Hernández, el analista político Joel Horta. ¿Cómo está usted? Muy bien, muchísimas gracias por permitirme estar aquí con todos ustedes juntos, pero no revueltos. Así es. ¿Cómo se siente Joel después de tantas cascadas de acontecimientos en pleno desarrollo? Muy bien, me siento muy bien porque hemos visto cómo el país ha ido madurando desde el punto de vista político. Tiene un país maduro. Es un país maduro, sí. Maduro al cuadrado. Lo dijiste muy bien. Maduro al cuadrado. No, porque fíjate, la racionalidad en política es fundamental para entender los procesos, adaptarse a los procesos y poder analizarlo de manera objetiva. De otra manera, cualquier posición distinta a la objetividad es parcial y pierde el sentido de trascendencia que debe tener, sobre todo en estos momentos que son fundamentales para lo que viene en positivo para la nación. Estoy convencido que lo que sucedió el domingo 28, el que transcurriera el evento electoral de manera cívica, de manera pacífica, donde los ciudadanos pudimos expresarnos de la manera más racional, de la manera más ciudadana posible, donde cada uno de nosotros logró emitir su voto en perfecto tiempo, bajo el cuidado riguroso de la Fuerza Armada Nacional a través del Plan República. Pero luego el que durante todo evento, durante toda circunstancia, las 72 horas posteriores a ese evento son fundamentales para el análisis de los riesgos que allí se suceden, para controlar el caos que pueda devenir de esos propios eventos y observamos como cualquier foco de violencia que pudiera haberse alimentado, porque la violencia es reprochable, venga de donde venga, pero no hubo ni siquiera necesidad de ir más allá de las propias fuerzas policiales, ningún elemento de la Fuerza Armada tuvo que ser requerido para salir a la calle a sofocar esos focos de violencia. Eso dice mucho, es un metamensaje, primero de la organicidad de las instituciones, pero luego de lo monolítico que resulta al día de hoy la estructura de la Fuerza Armada Nacional. Y mucha gente no evalúa la importancia que eso tiene, pero de no ser así, cualquier actitud de pretender encender la pradera se hace de manera muy simple. Y los peligros que eso encierra, porque cuando tú conversas con gente que ha vivido en el Medio Oriente, con gente que ha vivido, bueno, los traumas del África, los traumas de regiones que por tan solo tú nacer con una religión o con un color de piel, ya te pone a guerrear con tus propios hermanos. Nosotros debemos, bueno, lanzar cohetes por nuestro mestizaje y entender que en esta bellísima nación donde hay pluralidad de razas y de credos, no van a lograr ponernos a pelear bajo ninguna circunstancia, no lo van a lograr y los venezolanos lo estamos demostrando. Los venezolanos queremos paz y no vamos a querer esa paz a través ni del miedo ni del chantaje. Lo vamos a lograr a través de la civilidad y de las sólidas instituciones constitucionales y democráticas que tienen que haber en una república como Venezuela. Este proceso ha sido una bofetada a los extremos, ha sido una bofetada a la injerencia, ha sido el decirle a muchos países calladito te ves más bonito y una enseñanza de las alianzas geopolíticas que ha establecido nuestra cancillería con cancillerías de una importancia vital en la región y en el mundo entero. Y Tamaraty en Brasil en vocería no solo del canciller sino de su presidente, el presidente Lula, de la cancillería colombiana también en voz del presidente Petro con amplísima experiencia en conflictos de orden social y de conflictos armados. Y luego la cancillería mexicana en voz de López Obrador, quien desde el triunfo de la revolución mexicana ha tenido una posición de no injerencia absolutamente transparente. Esa vocería de tres presidentes de la izquierda progresista y democrática a nivel latinoamericano y mundial, integrante todos del foro de Sao Paulo, pero además con una identidad ideológica con el gobierno venezolano, hizo retroceder al departamento estadounidense, hizo retroceder a Borrell y a países europeos, hizo retroceder a la propia cancillería argentina y esto tiene un valor estratégico increíble. Entonces, a mí a veces me preguntan, ¿y qué crees? El gobierno surfeó esta ola, le digo, bueno, han surfeado en el Guayre, ahorita se sienten surfeando en Hawái. Sí, claro. Ha pasado el desierto cinco veces ya. Porque ya hay 50 países que reconocen al presidente Nicolás Maduro. Sí, a veces le volteamos los números. Ojo, Carvajalino, porque es que otra jugada estratégica del gobierno fue el adelantar las elecciones. Porque pueden generar una duda razonable sobre la reelección del presidente de un sector de la oposición, porque hay otra que ya definitivamente lo asumió y lo aceptó, para mí, responsablemente. Pero lo que no puede estar en discusión es que el presidente en ejercicio es el presidente Nicolás Maduro Moro. Yo creo que el que de repente ha sido, y digamos no por afinidades ideológicas o porque diga las cosas que uno quiere escuchar desde nuestro espectro de la política, pero en el caso mexicano, un día como hoy, apenas el Tribunal Supremo de Justicia reconoce ya que Claudia Sheinbaum es la presidenta. Ellos también fueron, digamos, apelaron a un recurso, porque ganando con el 30% la candidata Scioli Chávez, creo que se llama ella, cantó fraude. Ojo, el propio presidente López Obrador, en dos oportunidades, fue víctima del fraude electoral y fue ante, acudió a las instituciones del Estado mexicano y a la tercera fue electo y de manera inobjetible. Y ya está, esa es la democracia. El cantó fraude, de hecho le hicieron fraude, pero no llamó a quemar el país. Ahora fíjate algo, no quiero que se me pierda algunas cosas importantes de tu instrucción. Tú hablas de que efectivamente los cuerpos policiales de verdad que administraron muy bien y atendieron muy bien el tema de la violencia. ¿Por qué? Porque simplemente la violencia no se lecciona, la violencia afecta a todo. Y les quiero contar, esto fue una mala estrategia de la oposición, porque más bien hay sectores de la oposición, incluso seguidores de ese sector de oposición, que cuando vieron aquello, yo lo hablaba ayer con una señora que es opositora y me decía, cuando yo vi que salieron a tumbar estatuas, cuando yo vi que salieron a buscar chavistas y a querer que me matara. No, si veían a Joel en la calle vestido así de blanco, lo tumbaban a él, porque pensaban que era José Gregorio Hernández. Hay que también tener cuidado, no te vuelvas a vestir así, hermano. Por eso me dejé la barba más poblada, para que no me reconociera. Eso, eso. Y entonces ella me decía, en lo que yo vi eso dije, yo quiero cambio, sí, yo sí quisiera un cambio, yo sí quisiera ver a otra persona mandando en Miraflores, pero no de esa manera. Entonces, eso por allí. Lo segundo, asalto al Capitolio de Estados Unidos se ha cobrado más de 950 arrestos. Esto fue el 5 de enero del 2023. Es decir, nada más, después los números llegaron a casi 2.000 presos. Y yo no vi a nadie reclamando, yo no vi a nadie de la comunidad internacional diciendo, oye, Estados Unidos, tú no puedes... No, porque si hay algo que en los Estados Unidos es sagrado, es preservar el orden interno de la nación, del país. Y para eso nosotros hemos visto incluso hasta los excesos y los abusos policiales que se han visto en Estados Unidos cuando tratan de salir a la calle a poner orden. Entonces, ¿con qué moral nos vienen y nos dicen a nosotros? Bueno, pero que ustedes llevan 900 presos. Bueno, pero que querían realmente que incendiaran el país. Eso era lo que estaban buscando. Claro, entonces ahí entramos en el análisis profundo. Tenemos que recordar que una de las cosas que ofreció esta oposición, extremista y participada y entreguista además, era que ellos, como siempre, como el 2018-2019, ellos le dijeron a la comunidad internacional, le dijeron a los Estados Unidos, no se preocupen que nosotros ponemos la sangre y los muertos y ustedes entonces ponen la presión internacional. Y eso le falló en la ecuación. Y por eso es que tú ves a una María Corina ahora que está como desubicada, la ves como contra la pared, ahora ofreciendo negociación en un timing que no es de negociación, ofreciendo una cosa absurda como que, bueno, es que el presidente de Panamá le va a dar asilo a Nicolás Maduro. Señora, usted no se ha dado cuenta quién es Nicolás Maduro, dónde está gobernando, usted no se ha dado cuenta de los números del respaldo popular y del respaldo militar que tiene Nicolás Maduro para que usted le venga a ofrecer un asilo en Panamá. Eso se lo ofreces tú a alguien que está caído y Nicolás Maduro no está caído. ¿Y por qué el desespero de ella? Porque el plan, como siempre, se preparan solo para un solo escenario, su único escenario que era la violencia y la sangre, le falló y ahora no encuentra qué hacer y ofrecer. Fíjate que días antes de la elección, yo estuve conversando con un dirigente de la plataforma unitaria y le pregunté cuáles eran los planes que tenían. Entonces me dijo, cuando lleguemos al río, veremos cómo lo cruzamos. Le dije, mira, bajo ese esquema, Paez se hubiese ahogado en el primer intento de cruzar el apure. Mientras tú caminas al río, tú tienes que pensar si el río está seco, si el río está turbulento, si hay caimanes, si te están esperando del otro lado del río, si te están esperando a kilómetros del río, si lo vas a atravesar a nado, si lo vas a atravesar a cabalgadura. Tú tienes que tener... Si te sale un escorpión, si te sale una tortuga. Tú tienes que prever absolutamente todo. Si te sale la sayona. Antes de llegar al río. No, seguramente la sayona saldría en la noche después de atravesar el río. Pero tienes que estar preparado para todo evento, a todo evento. Cuando tú escuchas que ese es el mecanismo de acción de un sector, le dices, estás listo para ser sometido por tu adversario. Te van a estar esperando. Ahora bien, ¿qué cree usted que pasó en el seno de esa plataforma o de ese sector de la oposición? Porque fueron citados al TCJ. Edmundo finalmente no fue, pero fueron partidos que postularon al señor Edmundo. Los tres. Vemos a un Manuel Rosales que, si bien no tuvo cercanía con Edmundo por sus diferencias con María Corina, sin embargo fue y fue un poco quizás guabinosa al momento de que se le consultó por qué no se presentaban esas supuestas pruebas. Entonces, ¿qué pasa en esa oposición? ¿Realmente había armonía? ¿Estaba sólida esa oposición? ¿Y cuál es su lectura de lo que va a ser de aquí al futuro cercano? Quizás elecciones regionales. ¿Usted cree que finalmente se va a terminar de fragmentar más de lo que está, por ejemplo, de un Rosales y otro sector de esa oposición? Allí hubo siempre una clara dicotomía. Un candidato como González Urrutia, que viene de la democracia cristiana. Eso hay que decirlo y aclararlo. Que tú también vienes de allí. ¿Cómo no? Solo que yo soy cristiano de aquí para arriba y demócrata de aquí para abajo. Mejor no vamos a preguntar por qué. Por eso puede tener un doble sentido. Pero en el caso de esa dicotomía, los coach de González Urrutia eran, por una parte, José Ramón y Ramón José, porque son los dos. Sí, sí, sí. Y luego de ello, la señora Machado, que no quería contaminarse con absolutamente nadie. Sí. Esa pureza, entre comillas, en la política no existe. Porque tú, cuando estás en política, debes entender que ella consiste en el arte de sumar. Claro. No puedes estar restando. No puedes estar restando. Porque, ¿cómo logras una mayoría? Y la que no se quería intoxicar es la Chernóbil de la política, como lo es María Corina Machado. Es la Chernóbil. Bueno, y fíjate que esa contaminación le dijo al gobierno, mi mejor contrincante siempre va a ser la señora Machado, porque va a cohesionar el voto chavista, aun cuando estuviese disgustado. Es decir, María Corina le hizo un favor al gobierno porque cohesionó al voto chavista, inclusive al que no era chavista, ni ni o incluso opositor. Por supuesto que sí, porque es que la polarización a quien más benefició fue al gobierno. Esa polarización que también en este momento y de aquí en adelante creo que el gobierno debe llamar a nuevos actores, a nuevos factores para ir a lo que prometió en la campaña electoral el presidente Maduro. Un gran diálogo, la mamá de los diálogos, una nueva política de cambios y de transformaciones necesarias de hacer, porque yo siempre lo he dicho, el presidente Maduro perfectamente pudiera ser el Dancio Pín en Venezuela y en América Latina para ir más allá de lo que ya en estos 25 años pudo ir, lo que se denominó la revolución bolivariana. Es el momento entonces de esa mamá de los diálogos. Yo quisiera ver la misma reunión que se produjo en el TCJ, pero convocada en Miraflores, para poder nosotros ir hacia una agenda de país muy distinta a la de la violencia, a la de la confrontación, a la del sectarismo, a la de el restar en política. Estoy convencido que es el momento de establecer un diálogo franco con sectores incluso de lo que se denomina la ultraderecha, porque de todas todas hay que ser, tener la hidalguía de decirle, aun cuando estás en una posición de violencia, te vamos a llevar al terreno de la paz y al carril de la paz. Y eso lo tiene que hacer quien está en el ejercicio del Ejecutivo. Tiene una responsabilidad también muy importante el Poder Legislativo. Y dentro de esa agenda creo que hay que estructurar algunas propuestas de reformas importantes. Por ejemplo, lo de la reelección indefinida. Revisemos eso. Revisemos si el periodo debe seguir siendo de seis años y una reelección indefinida. Revisemos qué ocurre con la figura del presidente cuando sale del ejercicio del gobierno. Si seguiremos en una asamblea unicameral, entonces por qué no pensar en la diputación vitalicia del presidente de la República que sale del ejercicio del Poder Ejecutivo. Hay muchas cosas por revisar. Modificaciones de la propia ley de hidrocarburos para el tema económico. Tenemos que ir en estos seis años construyendo un país muy distinto. Pero además la agenda no puede quedarse puesta solamente en el hecho electoral. Eso ya sucedió. Y aclararle sí al país, que efectivamente fue otra jugada inteligente del Ejecutivo, acudir a la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Porque eso puso el balón en el área de los opositores. Y el sector opositor extremista se metió un autogol en el propio momento que no concurre a un acto intuito de persona porque entra en desacato, pero además cuando no consigna las actas que son solicitadas por el TSJ... ¿Por qué tú crees que no lo hizo? Porque no las tiene. No las tiene. Porque no las tiene. La verdad verdadera... La oposición del señor Edmundo González Urrutia no tiene actas. Lo vimos en el codazo en el podio cuando habló del 40%. La realidad es que están entre un 40% y un 45%. ¿Usted cree que eso está montado, esa página? ¿Es una página fraudulenta? Es una página... Marquitos el video pendiente. Es una página que no se corresponde con lo que establece la Ley Orgánica de Procedimientos Electorales. La única institución que está facultada por la Constitución para poder emitir un boletín que diga quién fue electo, reelecto, es el Consejo Nacional Electoral. Eso ya se hizo en los dos boletines emanados del CNE, en voz del rector Amoroso. ¿Qué ocurre, Indira? Que como allí se genera un conflicto, porque yo me pregunto, si tienes las actas, ¿por qué no acudiste al Consejo Nacional Electoral y le entregaste esas actas a cualquiera de los dos rectores que se dicen son afectos a la oposición? O preparaste una impugnación. O porque la impugnación es un proceso distinto a lo que está sucediendo ahorita en la sala electoral. En la sala electoral se está manejando ahorita un tema contencioso. Claro, pero ¿tú no crees que si ellos tuviesen de verdad las actas, cuando tú no estás de acuerdo y yo tengo mis actas y pido una impugnación? Claro, pero todavía los lapsos procesales no dan para la impugnación. Tienen que pasar 20 días luego del evento electoral para poder impugnar los resultados. Si no agotas la vía jurisdiccional, entonces es extemporáneo y tu proceso de una vez será desestimado. Ellos tienen que esperar esos lapsos. Pero en este momento lo que está ocurriendo es que el candidato Edmundo González entró en desacato y los tres partidos de la plataforma unitaria que concurrieron tampoco aportaron las actas. En este momento que el PSUV, el pueblo patriótico y el presidente Maduro concurren a la citación que hace el TCJ, que es además obligatorio porque así lo establece la ley, ahora queda desnudo ese sector de la oposición. Y lo que está planteando el presidente de que se divulguen las comparecencias de cada uno de los partidos, ¿te parece que también es una buena jugada? Por supuesto, porque es que el gobierno le está yendo un paso adelante a la oposición y mientras tú estés dentro del marco de la legalidad, no tienes cómo ser atacado. Lo más que te pueden decir, bueno, es que esas instituciones están secuestradas y no hay división de poderes y no hay equilibrio de poderes, pues la carga de la prueba recae sobre ti. Demuestra que eso no es así. Es que en derecho existe la verdad verdadera y la verdad procesal. Y al final lo que se decide en los tribunales de justicia es la verdad procesal. Y tú para lograr esa verdad tienes que consignar elementos probatorios. Y a propósito de elementos probatorios, mi querido Juris Consulto, este programa está siendo grabado el día viernes, va a salir el día domingo, pero nosotros queremos aportar una prueba fundamental de los sueños febriles de María Corina Machado. Vamos a pasar un video del año 2008. Desde el 2008 ya había concebido María Corina Machado ese deseo de construir una página web en donde la gente pudiese escanear las actas, colgarlas sin firmas o con firmas planas, etcétera, etcétera. Pónganme el video, por favor, para que escuche Indira, Michelle y Joel Horta por acá, por Juntos pero no Revueltos. Pero todos los supertestigos van a estar acreditados y van a tener derecho a un acta. Y la idea es recoger todas las actas. ¿Tú te imaginas que el día de hoy nosotros tuviésemos todas las actas del 2 de diciembre, incluso escaneadas en Internet, y que cualquier persona, tú Manuel, metes tu sede de identidad en una página web y apareciera la imagen del acta de votación de tu centro? No te generaría mucho más confianza. De eso se trata. Asegurar que como ciudadanos podemos enfrentar y superar obstáculos que ha impuesto, en este caso el Consejo Nacional Electoral, a la vigencia, a la transparencia y a la confianza del proceso electoral. ¿Ustedes ya han hecho los contactos pertinentes con el CNE? Estamos en proceso de hacer todos los trámites legales y muy conscientes de cuáles son nuestros derechos establecidos en la Constitución, en la Ley Orgánica del Sufragio y en la Ley Orgánica del Poder Electoral. ¿Existe una limitación para que estos supertestigos hagan esa tarea que usted está hablando? Ninguna en la ley. Y además con vocación, con compromiso, con información y formación, uno supera cualquier obstáculo que intenten ponernos. Mira, ahí está. Esto es el año 2008. Ya ese sueño estaba preestablecido. Ese es el nacimiento de Súmate. Ese es el nacimiento de Súmate, pero mira, o sea, donde las personas puedan colocar las actas, puedan escanearlas, colocarlas en una página web que no era el Consejo Nacional Electoral. Ese sueño, señora María Corina Machado, se le cumplió. Pero se le cumplió con una falla de origen. Que la gente colgó actas en donde no estaban las firmas del testigo electoral. Que la gente colgó actas porque, por ejemplo, vimos que un colega periodista que falleció, creo que como en el año 2016, 2014, Ricardo Durán salió votando en una mesa electoral. Colocaste las actas, pero había gente con 15 dígitos en su cédula. Gente que estaba fuera del país. Gente que estaba fuera del país terminó votando. Entonces, cuando ellos nos hablan de este gran sueño dorado que se le vino a cumplir en el 2024, mira que desde el 2008 ya existía este plan. Fíjate, cuando tú hablas de la palabra colgar, corres el riesgo de lo que cuelgues se ahorque. Y en este caso, fueron ahorcadas una cantidad de actas. Porque yo insisto, si tú tienes el 80% de las actas... 83 dicen que no. Bueno, muéstralas. Porque además el Consejo Nacional Electoral en el primer boletín habló del 80%. Sí. Vamos a cotejarlas. Vamos a resolver ese asunto. Pero yo escuchaba hoy un audio de la rectora Tizay Lucena en su momento que explicaba lo que también sucedió en esta elección, que es el tema de las auditorías que se realizan in situ del 54% de las actas. Entonces, eso ya se produjo. ¿Qué están solicitando que se vuelva a hacer? Pues nada, el tribunal ha dicho que podrá hacerse. Y cuando eso ocurra y el tribunal de él emane una decisión, si no estás de acuerdo, bueno, irás entonces a un proceso de impugnación de ese proceso si hubiese los elementos de fondo para eso. Tú has sido incluso diputado, tú has estado en varios procesos electorales. Por supuesto, y he ganado y he perdido. Y cuando he perdido, acudí al CENEI y después acudí a la sala electoral. Cuéntame algo, esta nueva moda, este show de muestra las actas, muestra las actas. Eso es nuevo. Nunca, yo quiero que tú le aclaras a nuestros televidentes que esto nunca se ha hecho. ¿En cuántos procesos electorales se han mostrado las actas en Venezuela? En ninguno, este sería el primero en que se muestre. Y yo trato, trato no. Y por eso insisto en que el análisis no puede estar estableciéndose sobre los aplausos. Correcto. Sobre lo que la gente quiere oír, sino sobre lo que la gente debe oír y escuchar. Eso es lo que da seriedad al análisis y a las posturas que uno asume como analista, y en este caso como abogado, porque yo me gradué en el año 89. Y como político que ha participado en procesos electorales, que ha ganado y que también, bueno, también ha perdido. Es que ha impugnado y que ha ido a la sala electoral. Que ha impugnado y fue, oye, oye. Este es un testigo en primera persona. Exacto. En primera persona, pero es que además, un testigo también en primera persona fue Enrique Capriles. Sí, en la elección del 2013. En la elección del 2013 también acude. Además que ahí fue más del 54% porque se contaron los recibos de votación. Pero le quiero preguntar lo siguiente. A ver, el tema de la participación también es importante porque hubo un número importante de electores que no salieron a votar. Ahora, este escenario ya lo había pintado Luis Vicente León. Y si uno recuerda procesos electorales presidenciales anteriores, si uno recuerda, por ejemplo, en el año 2012, a mí se me hace muy parecida esta elección aquella del año 2004 que pretendió ser referéndum revocatorio, cuando Ramos Alud dijo que los resultados eran al revés, que no eran 60-40, sino al revés. Menos mal que no habló del 69%. Pero se me hace muy parecido porque pareciera haber existido una especie de expectativa que no se cubrió. Y cuando se dieron los resultados, este sector pareció haberse asombrado sobre lo que se estaba presentando allí. También hay un mensaje sobre el tema de la gente que decidió no participar. Porque también de eso muy poco se ha hablado. ¿Qué mensaje tiene sobre esa gente que quizás no, por qué no participó, está cansado de esta diatriba, del tema de este sector de la oposición? Fíjate, Michelle, siempre la expectativa que tú generas, si no la satisfaces, se convierte en frustración. Correcto, y eso es lo que estamos viendo ahorita. Eso es proporcionalmente exacto. Y, mira, el averaje resulta evidente. En 31 elecciones, el gobierno ha ganado 29, la oposición ha ganado 2. Vale decir que tienes que revisar las premisas de las cuales tú estás partiendo para hacer tus campañas electorales y buscar estar con el poder. Había lanzado muchas encuestas. Pero fíjate, fíjate, esto es otra cosa que ese sector opositor le debe al interinato. Cuando los sesenta y tantos países reconocen al gobierno interino, se rompen relaciones diplomáticas y, por ende, no hay oficinas consulares en países donde hay un número muy importante de con nacionales. Cerca se estima que de cuatro millones y medio o de cinco millones de venezolanos que estaban habilitados para votar, no pudieron hacerlo. Ahora, mejor para el perro si la perrechuta. El gobierno no iba, ¿verdad?, con países con quienes no tienen relaciones y que abiertamente dijeron, no te reconozco como presidente, habilitar entonces para que votaran contra ti. Eso es una estrategia elemental. Porque quien está en el poder busca sostenerse en el poder. Así mismo. Y luego de ello hay otro error en las estadísticas porque vamos a poner allí cuatro millones de votos. Cuatro millones de votos opositores que no votaron. Son 17 entonces que quedan. Ajá. Pero ahora pon, de los tres millones de nuevos votantes, se inscribieron tan solo 700. Pero el PSUV y el Polo Patriótico estima que inscribieron o llevaron a inscribir a 500 mil. Quedan 200 mil que votarían por la oposición. Y arrancas entonces con una menos votos de casi cinco millones. Y eso lo tiene que revisar el gobierno también. Si tú le pones esos cinco millones, más los cuatro y medio. Que se abstuvieron completamente. Pero, no, que votaron. Que votaron. Son cinco millones y medio de votos contra los del chavismo. Yo quiero que revisemos eso. Pero ese elector... Oye, Michelle, porque la abstención, la abstención fue la histórica, 40%. Claro. Siempre se dijo... Como ellos decían que iba a haber una participación de 80 y una abstención de 20. Porque esos números eran los que le permitían ganar, efectivamente. Eso lo dijo Luis Vicente. Sobre el 73%. Eso es verdad. Estadísticamente. Las matemáticas no fallan, son exactas. Todo mundo dijo que sobre el 70%. Si participaba el 70%, perdía... Perdía el gobierno. Perdía el gobierno. También hay un elector que echa vista, pero ante el círculo se queda calladito. Y va y vota. Ahí se le quedó. Claro. Pero además de eso, Michelle... Hubo muchos votos cruzados. Además de eso, el que vota, el que vota del chavismo y está bravo con el chavismo, se abstiene en todo caso. Sí. Y hemos visto cómo, bueno, en varios procesos decreció el voto del chavismo. Sin embargo, siempre se dijo que la base del voto chavista estaría entre 3,5 millones y 6 millones de votos. Y por eso se hablaba de la confrontación de dos bloques electorales. El voto silvestre, que era el voto emocional de la oposición, y el voto estructural de la maquinaria, el 1 por 10 por 7. Ahora, presumir que ese 1 por 10 funcionó para movilizar el 80% del voto chavista en favor del mundo, González, es bastante infantil. Claro. Eso no existe. Las maquinarias políticas tienen unas características muy singulares y particulares. Y tienen un límite. Lo mismo que le preguntaron a Betancourt cuando le ganó a Wolfgang Larrazábal. Presidente, ¿cómo usted le ganó al almirante Larrazábal? Él tenía la emoción y yo la organización. Esa fue la respuesta que dio Betancourt en su momento. En este proceso ocurrió lo mismo. Sin embargo, es importante que el gobierno revise los números, que revise lo que está ocurriendo con el decrecimiento electoral en los distintos procesos. Hay que entonces ir a esa nueva agenda, a esa nueva aperta y de solucionar los problemas de la gente. Pero además, Indira, una cosa importante que vimos en este proceso, que fue contra el tema de la no violencia. Los venezolanos a los tres días dijimos, ¿sabes cómo es la cosa? Aquí no hay ni guarimba, ni volvemos al 2017. Aquí vamos a trabajar, aquí vamos a seguir con nuestros emprendimientos, aquí vamos a seguir con el trabajo que no depende ni del gobierno, ni del Estado, ni de la oposición. Depende del esfuerzo personal de cada venezolano. Y eso me da apertura para que entremos en otro punto. El acoso que se le ha hecho, sobre todo, de los extremistas maricorinistas mayameros, de los que están afuera, los que no entienden ni siquiera lo que pasa. Los que colocan una valla en Miami y no colocan al Mundo González, sino a María Corina. Antes de que se me vaya lo de la valla, dime la teoría tuya de la valla, ¿por qué María Corina Machado está poniendo vallas en la ciudad de Miami? A lo mejor está pirando la alcaldía del Doral o de Weston, no lo sabemos. María Corina, alcaldesa del Doral, por favor. Mira, si quieren, es más, si quieren, le ayudamos, ¿no? Sí, te hacemos la campaña desde acá, María Corina. Te hacemos la campaña. Tranquila. Te ayudamos a montarte en el avión. Las ayudas que necesites, mi reina. Es más, mira, te garantizamos que vas a salir tranquilita por el aeropuerto. Tiene más garantizada la victoria en el Doral que la victoria en cualquier tipo de escenario electoral. Sin duda, por eso es que está, pero esto obedece a algo. Esos son excesos también que se cometieron en una campaña épica y comparar un liderazgo que efectivamente a través de los votos lo que ha obtenido es una diputación en el circuito. Nunca ha ganado nada. De San Antonio de los Altos. No, no, de Baruta Chacarro y de Latillo. Esa es una muestra muy mal elaborada de lo que es Venezuela, porque volvemos a lo mismo con el tema de los testigos. Bueno, en el área metropolitana es muy sencillo conseguirlo, pero vete a Buja, vete a los pueblos. Así es. Y por esa razón es que deben entender esos sectores extremos de la oposición que esa no es la ruta. La ruta es construir estructura, construir un discurso, construir una agenda alternativa al plan de la patria. Eso lo he dicho mil veces, pero bueno, ¿qué propone entonces el sector opositor en el tema agroindustrial, en el tema de las empresas básicas, en el tema del turismo? Ellos hicieron un proyecto que es el proyecto de Tierra de Gracia, que además lo construyeron en inglés, ni siquiera fue en español. Bueno, porque es un programa no de Tierra de Gracia, sino de tierras raras. Claro, porque son las tierras raras que pretendía entregar a la señora María Corina de los Moss. Porque se sigue viendo Venezuela como una mina con ánimo de saqueo, y no es desde ahora, eso es de tiempos de la colonia. Claro, bueno. Entonces hay que revisar un poco la historia. Esa sangre colonialista corre por las venas de ella. Hay que revisar un poco la historia. Yo tengo mis dudas en todos esos temas de colonial, de esas purezas, esas sangre azules. En Venezuela, gracias a Dios, no existen. Bueno, pero el tatara, tatar abuelo de ella, le escribió una carta en 1800 y tanto, entregándole ese equipo al reino de... Bueno, en aquel momento de Gran Bretaña. Está muy bien, pero si nos metemos en el tema de la historia, hubo que negociar con el imperio inglés, hubo que negociar para poder vencer al imperio español, y no por eso el libertador entregó pedazos de nuestros territorios. Bueno, pero eso es porque no sea así. Eso es un tema bastante profundo, porque si nos metemos en lo psicológico, en lo sociológico, por ejemplo, no querer entender que en Venezuela, con el chavismo ocurrió un fenómeno sociológico similar a lo que ocurrió en Argentina con el peronismo, te hace errar porque estás siempre subestimando a tu adversario y siempre te estás sobreestimando tú. Y eso te hace partir de premisas erradas y llegarás a conclusiones equivocadas. Profe, hay un tema que también es interesante. A partir de esta elección y de los resultados que ha ofrecido el Consejo Nacional Electoral, bueno, el chavismo tiene un amplio respaldo. Obviamente allí va el proceso de lo que tiene que ver con el análisis y lo que va a hacer el chavismo de aquí en adelante. Ahora, ¿qué pasa en la oposición? Porque ciertamente Edmundo, no sé si es el sector radical de la oposición, que digamos, tiene un apoyo también para nada despreciable, o esa oposición es variopinta, distinta a esas otras oposiciones. Le digo esto porque Luis Vicente cuando hacía y presentaba los resultados decía la gente que apoya a María Corina o Edmundo está contra las sanciones. Ajá, pero María Corina promueve sanciones, ¿verdad? No tiene sentido. Entonces no tiene sentido. Entonces, ¿qué representa ese sector que votó por Edmundo? O sea, ¿quiénes lo representan? Ese sector que votó por Edmundo, por ejemplo, está también formado por opositores que acompañan ideológicamente, por ejemplo, a un E. Carri, a un Luis Eduardo Martínez, a un, por ejemplo, Claudio Fermín. O sea, ¿qué comprende ese sector? Porque yo no creo que ese sector, la gente que votó, haya votado por favor de las sanciones. Fíjate que allí, lejos de agredir al elector que votó por Edmundo González, que para mí es un error, porque hay mucha gente, como se dice, que cayó por inocente. Claro. ¿Usted cree que fueron engañados? Evidentemente que sí. Evidentemente que sí. Y se generó una polarización que a mi gusto fue absolutamente innecesaria, pero además muy estructurada a nivel de las redes sociales. Y esto es absolutamente contaminante de cualquier verdad. Por eso ahora hablamos en los términos de la posverdad, sobre todo ustedes los comunicadores, ¿no? Porque evidentemente la gente dijo, ¿quién le puede ganar al gobierno? Fulano de tal. No es que era el mejor para ganarle. Bueno, porque es que lamentablemente no se votaba a favor de, sino en contra de, y eso ha sido dramático en Venezuela, porque siempre se ha buscado sacar del poder a la persona que está en el ejercicio del mismo, no porque el que viene es mejor, sino por lo que considera la población una gestión no suficientemente positiva para él, porque esa es otra cosa, el elector es muy individualista. De acuerdo a cómo le va, así opina. Y una de las cosas que ha tratado de construir el discurso del chavismo tiene que ver con una sociedad mucho más colectiva, mucho más participativa, más solidaria. Pero este hombre describe muy bien el chavismo, tú serás chavista. Fíjate, si tú quieres comprender lo que adversas... Es lo que siempre he dicho, que el sector no entiende, no se da la tarea, son flojos, son tan flojos. Pero si no se leen, yo creo que ni a Condorito. Yo los invito a que lean un poco de filosofía, que conozcan el estoicismo, que conozcan de las diversas corrientes filosóficas, porque de otra manera es difícil conocer los procesos, los procesos históricos de Venezuela. Venezuela, aquí prostituyó el señor Guaidó irresponsablemente la palabra transición. Venezuela ha vivido muchísimas transiciones. Sí, es verdad. Y transición. Sí, es verdad. Es así porque nosotros... El presidente hoy dijo, o el día... Bueno, hoy el programa sale el domingo, lo dijo el día viernes, el único que está en transición es el gobierno de los Estados Unidos, porque Joe Biden le tocó irse a un lado y está Kamala Harris. Bueno, y efectivamente, y lo hizo inteligentemente, porque fíjate que ya todas las encuestas, todos los estudios de opinión establecen que hay un empate técnico entre Donald Trump y Kamala Harris. Pero lo señalaba Indira también, lo del hecho del Capitolio. Esa transgresión a la institucionalidad en los Estados Unidos hizo prácticamente que Trump dejara de estar en la carrera presidencial. Y generó cerca de 36 procesos judiciales en su contra. Y es lo que pudiese producir el que no gane las próximas elecciones, porque es la marca Trump contra lo que es la maquinaria demócrata en los Estados Unidos. Muy representada por lo que asciende. Y además a quienes les mortifica mucho el tema electoral estadounidense, debemos decir que no hay nada más cobarde, pero más pragmático que un dólar. Y otra de las cosas inteligentes que se han estructurado en estos últimos meses, tiene que ver con la crisis energética mundial y la posición geoestratégica que tiene Venezuela en estos momentos en ese tema. Fundamental como proveedor seguro y cercano de petróleo y de gas. Estamos a puertas de una guerra frontal entre Irán e Israel. Es así. Entre Líbano e Israel. Y es muy lamentable. Y es muy lamentable, pero bueno, supuestamente están pasando algo bíblico que estamos en las fechas en donde... En la profecía. En la profecía en donde en 10 días caen, supuestamente como anillo del dedo, los 10 días en donde sufren los israelíes. Entonces todas esas profecías bíblicas van, bueno, dando, digamos, los elementos para que mucha gente, que bueno, que se basa, digamos, en la metafísica de la política, diga que vamos hacia una guerra frontal, la invasión de Ucrania hacia Rusia y la respuesta de Rusia a Ucrania también es un elemento. O sea, estamos en un mundo convulso en donde... La estabilidad de los Estados Unidos pasa por la estabilidad de Venezuela. Es así. Y inclusive al gobierno de los Estados Unidos no le beneficia para nada una, digamos, una distorsión de la realidad, una guerra civil como la que habían planteado y como la que se estaba planteando en los primeros dos días después de las elecciones. Eso no va a ocurrir. Aquí habrá un baño de paz. Aquí habrá... Muy bien, vale. Es que eso es lo que va a ocurrir en Venezuela y ya está ocurriendo. Un baño de paz. Lo dice José Gregorio Hernández, señores. El señor Joel Horta. Un baño de paz. Tú sabes algo muy importante con esto, que los pronósticos y María Corina y todo el equipo de María Corina se habían preocupado que un mes antes de las elecciones ellos iniciaron una campaña, sus lobbies, su gente afuera, visitando embajada por embajada, haciendo todo un movimiento internacional, diciéndoles que si Nicolás Maduro ganaba, entonces aquí iba a haber una estampida de 10 millones de venezolanos. Resulta que los Estados Unidos se dió cuenta de que la estampida de los 10 millones de venezolanos se va a dar si ellos insisten con el juego de querer reconocer o de querer imponer al mundo González. Ellos hicieron sus cálculos y ahí se dieron cuenta, bueno, es verdad, porque la inestabilidad, nada más cuando salieron y cuando vieron la reacción del extremismo y entendieron que el único que puede mantener el control y la pacificación y la estabilidad hoy del país es Maduro. Por eso es que tú ves también que metieron el frenazo. Si tú te das cuenta, han habido tres elementos. Estuvo el asalto al Capitolio, estuvo el asalto también a una institución, creo que fue al Congreso de Brasil. Sí, claro. De la misma manera. De Bolsonaro, hicieron igual. Y estuvo este desastre que, bueno, estuvieron a una cuadra de Miraflores. Sí, sí, sí. ¿Verdad? O sea, haciendo la misma cosa, con el mismo elemento y con los mismos personajes que están generando las condiciones para que haya una guerra civil, como es el caso del señor Elon Musk, que es lo que ha generado tratando de levantar los views de una persona que está invitando a una confrontación y una guerra civil en Inglaterra. Lo de Elon levantó también las banderas rojas en el Partido Demócrata y en los norteamericanos, porque entendieron que al final del día no se estaba tratando de un proceso interno de los venezolanos, sino de un proceso también que estaba como muy tóxico, muy contaminado de elementos externos. O sea, imagínate a este señor poniéndose de frente como a cuenta de qué. Y yo seré muy repetitiva con el tema, muchachos, pero yo creo que siempre hay que aclarárselo a nuestros televidentes para que vean que esto no es un problema de que si nosotros estamos a favor o en contra de Maduro. ¿Por qué Elon Musk nunca se ha preocupado por Haití? Yo nunca lo he visto colocando un tuit por Haití, ni siquiera cuando vimos esas imágenes horrorosas de antes que la gente se estaba comiendo entre ellos. O sea, nunca. Ah, pero se preocupa aquí porque ¿cómo fue que tú dijiste que aquí eso era tierra? Las tierras raras. El programa para Corina se llama Tierra Raras. Acuérdate que toda la industria aeroespacial, todo el tema de baterías para los carros eléctricos, la telefonía, todo está vinculado a las tierras raras. Y eso lo maneja muy bien, eso lo maneja muy bien el gobierno. El gobierno lo que ha firmado en materia energética con Chevron, con Eni, con Repsol, por eso es que... Con Total. Con Total. Por eso es, la gente se pregunta ¿por qué en su momento el presidente Chávez designó como sucesor a Nicolás Maduro? Y no a algún otro. Se olvidan que Nicolás Maduro fue canciller del país... Por ocho años. Por siete años. Y eso le permitió ilvanar relaciones con todos los países de la región. Y vemos entonces la respuesta que dan presidentes que en el momento en que eran presidentes o eran candidatos, Nicolás Maduro Moros era canciller de Venezuela y era el representante de la política de integración latinoamericana y caribeña, pero además hablaba en ese momento el presidente Chávez de lo que está ocurriendo años después de el mundo pluricéntrico, pluripolar o multipolar como en efecto lo estamos viviendo. Entonces, la interrelación que existe hoy entre Venezuela y todos los países de la región y fuera de la misma tienen que ver con esos inicios y con esos tiempos de Nicolás Maduro en la cancillería. El día jueves tuviste que acá estuvo creo que es un príncipe de Nigeria que tiene la responsabilidad del tema energético y petrolero y gasífero en Nigeria y Nigeria es uno de los países productores de petróleo de los más fuertes en el mundo y el presidente en medio de este ataque multidimensional en donde están tratando de colocar en duda digamos el tema de su elección llega y firma un acuerdo multimillonario de más de mil millones de dólares pasa por ahí y sobre todo viendo también la posibilidad de convertir a Venezuela de pasar del octavo lugar de productor de gas al cuarto lugar de productor de gas. Es que en eso es que tenemos que centrarnos nosotros no podemos seguir pensando en pajaritos preñados nosotros tenemos que entender que para ir hacia una una sólida economía tenemos que diversificar nuestra economía petrolera tener una sólida industria petroquímica pero tenemos también una posibilidad inmensa en el campo agroindustrial por los millones de hectáreas que tenemos por desarrollar y tenemos entonces nosotros que dejar atrás los niveles de conflictividad electoral porque ya ni siquiera es la conflictividad política es la conflictividad electoral eso ya quedó atrás vayamos a un proceso de la mamá de los diálogos como ya se dijo a través de la voz del presidente de la república para construir esa Venezuela que es lo más importante el día de hoy que hacer con los factores distorsionadores de la democracia venezolana te estoy hablando de un Leopoldo López lluvia de sanciones te estoy hablando de Ledesma te estoy hablando de Simonovic que dicen que van a atracar con un grupo de fuerzas especiales asesinar te estoy hablando y ahorita se suma otro que es uno de los dueños de Blackwater que se llama Eric Prince que dijo miren con 100 millones nada más tenemos que sentarnos a esperar que un montón de cuerpos especiales asesinen al presidente Nicolás Maduro el señor Izarra yo me quedé loco el señor Izarra que es yerno de Ledesma que fue supuestamente del chavismo dijo Nicolás Maduro vete en el espejo de Soleimani cuando tú ves y escuchas a estos factores distorsionadores de la democracia verdad que además están en el exilio hay un abogado que se llama Juan Carlos Sosa Spurba creo que se llama él él decía que bonito ustedes llamar y ustedes no están aquí en Venezuela desde el exilio dorado para fortuna de Venezuela y de los venezolanos que estamos acá están como tú bien dijiste en el exilio no se encuentran acá lo que sí creo yo en su momento lo dije en un programa con Vladimir cuando habían 7, 8 millones de Guaidó lovers dije que en un país serio un señor como Guaidó tenía que estar preso claro eso no ocurre en ninguna parte por eso ahora no es la cárcel es la justicia y el tema tiene que ver con las negociaciones que se establecen en política yo sigo invitando a que los sectores radicales de la oposición venezolana estudien el proceso de la concertación chilena que lo tenemos cerca que lo tenemos próximo allí el presidente Lagos que tenía todos los puntos en las encuestas le dijo a Patricio Elwin Don Patricio usted debe ser el candidato porque yo fui parte del golpe contra Allende imagínate claro entonces no iba a tener confianza los militares no iban a confiar en él y que ha ocurrido pero es que Joel mira ese nivel de sacrificio del cual tú estás hablando que normalmente los líderes políticos los grandes líderes desde Mandela hasta Bolívar los grandes estadistas Chávez cuando él por ahora cuando frenó cuando detuvo cuando se entregó este bueno por ejemplo María Corina anda chillando por los detenidos la represión bueno entrégate ¿por qué María Corina no se entrega y le dice a Nicolás Maduro yo me entrego por los más de mil presos que hay por estar subvertiendo al hombre el orden interno que además les tengo que decir algo a nuestra audiencia allí hay ciertamente de repente muchachos muchachas manipulados o que de verdad se cree en la historia acuérdense que los chamos a veces bueno cuando estamos más jovencitos somos más más rebeldes a cabeza caliente pero también eso sería importante que el ministro del interior de ese parte porque allí se han agarrado gente que estaba solicitada por hurto por homicidio o sea ahí se ha encontrado ahí se ha encontrado de todo o sea no podemos decir que esos mil presos que han habido durante el proceso de tratar de restablecer y mantener el orden interno son víctimas ni que son mártires de la dictadura como ellos dicen pero hay que revisarlo porque siempre siempre en el ejercicio del poder se pueden cometer excesos y hay que revisar eso a través de la propia fiscalía de la defensoría del pueblo porque los órganos de justicia tienen que actuar que efectivamente haya justicia porque una cosa es la justicia y una cosa es la venganza y eso tiene que diferenciar al gobierno y a la oposición extrema pero María Corina debería ser ya presentada ante la justicia por todo esto a su juicio el mundo que bueno no fue no firmó en el CNE no fue al TCJ no ha ido las dos veces fíjate gravísimo error el no presentar presentarse ante el tribunal supremo de justicia ¿por qué? porque está entrando en desacato dice pero es que está en riesgo mi libertad quien asume posiciones políticas tiene que entender los riesgos que se corre porque cuando tú asumes la 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 que te digo yo el liderazgo de ese sector aunque haya sido por manpuesto porque aunque haya sido por un accidente hasta el 28 como dijo él exacto que no es tan accidente pero en todo caso tú tienes que asumir tu responsabilidad todos se han presentado y han tenido posiciones distintas en el caso Enrique Marri y se presentó pero muchachos recordemos que Trump enfrenta un juicio por haber llamado fraude por haber gritado fraude por haber intentado desconocer al gobierno electo de Joe Biden entonces hoy salen bueno algunos voceros del gobierno norteamericano diciendo si Edmundo González o María Corina van presos vamos a tomar acciones pero ya va o sea que la ley si se tiene que aplicar en su país para mantener el orden para cuidar incluso su patriotismo si hay algo que yo admiro de los norteamericanos es su patriotismo y su nacionalismo entonces ¿por qué nosotros no tenemos derecho también a ser patriotas y nacionalistas y querer poner orden y que la justicia funcione en quienes definitivamente se creen intocables porque mira Guaidó se creyó intocables y lamentablemente esto sí es parte de la autocrítica nuestro sistema falló le tuvimos bueno claro también hay costos políticos presiones chévere pero está bien que te lo hagan una vez pero hermano dos veces no sí pero la justicia no puede estar siempre evaluando daños colaterales la justicia es la justicia y asumes los costos políticos a que haya lugar y más cuando tenemos la razón porque yo te pregunto a ti si tú tienes unas actas y tú eres dueño de la verdad ¿por qué no vas al TCJ? ¿por qué no las colocas? no ya están colocadas un buscador primero que nada María Corina y su buscador es ilegal y por eso la investigación del Ministerio Público tiene que proceder porque yo misma yo yo Indira Urbaneja nosotros ninguno aquí puede crear una página en este momento un gran precedente utilizar material que se supone que es parte del proceso electoral que incluso es parte también de toda una cadena de custodia porque hace parte precisamente de esa inviolabilidad del sistema y de mantener incluso el orden interno en paz porque ¿qué pasa si yo me invento unas actas y digo que ni la de Maduro ni la de María Corina y te haces una página y te metes la alcaldesa de Chacao yo me voy para mi pueblito mira escuchen algo hay un otro otro tema ella está aparte bueno de nombrándose en el paralelo usurpación de funciones tú que eres abogado una cantidad de delitos porque yo no puedo sustituir la autoridad institucional del CNE con esto del buscador pero hay dos cosas tú lo dijiste primero lo que tenían eran las primeras 30-40% del codazo con Barbosa pero sale Freddy Guevara en un tweet estúpido tan estúpido como él esto tiene que ser una cápsula pero lo voy a repetir sale Freddy Guevara en un tweet en un post estúpido tan estúpido como él diciendo que el 83% de las actas que ellos tienen es porque los militares se las dieron imagínate entonces bueno más a mi favor voy al TCJ a decirle a Maduro aquí tengo las actas que me entregaron dos militares o sea los militares no le dieron a María Corina ni la mano y le van a dar las actas mira es que no sé qué les está pasando y cierro con un comentario que hizo el asesor de Mauricio Macri que es un gran asesor y consultor político además bueno lamentablemente más ligado al lado de la derecha pero nadie le puede quitar su genialidad como estratega Durán Barba claro Durán Barba dice algo así más palabras más palabras menos de que hasta la cifra para el fake de María Corina y de las actas lo hicieron mal porque colocarle a Maduro dos millones de votos cuando todas las proyecciones en el peor de los casos incluso de analistas opositores como Luis Vicente León era de esos cinco millones de votos duros del chavismo o sea es que ni siquiera calcularon mira tienen tanto tiempo diciendo calcularon perdón tienen mucho tiempo diciendo que Maduro que el chavismo que los cuatro millones de funcionarios públicos los obligan esta vez entonces no los obligaron o sea es una contradicción entre sus propias narrativas y sus propios planteamientos entonces ¿cómo colocas a un Maduro ganador con dos millones de votos y ellos con casi ocho millones de votos o sea es que ni siquiera hicieron un fake creíble y como también y te dejo esta pregunta más de veinticuatro mil documentos los escaneas y los subes y los montas en el portal en menos de veinticuatro horas o sea humanamente ¿cuántas personas tenías que tener para realizar ese trabajo? ¿y por qué ya tenías un dominio previo? o sea que ya tú sabías que todo esto dominio servidor esto comprado o sea el plan estaba cantado bueno siempre lo dijimos y ella lo que hizo fue confirmarlo y ella había hablado de sus actas y ella había hablado y a Jopilieri había dicho dos días tres días antes de las elecciones que reconocerían sus actas y iban a reconocer las actas que ellos tenían no las actas del CEDE ese evento ya dijo absolutamente todo lo que iba a suceder de hecho debo comentar acá como dice alguien no se lo digan a nadie que cuando eso se produjo de un lado de la oposición que estaba en ese en ese grupo de la plataforma unitaria dijo error no se ha debido hacer eso porque ya estás desconociendo al árbitro y en este en este tema de las contradicciones en el mismo momento que tú estás descalificando a quien te puede proclamar claro estás jugando una posición adelantada claro que el bar cuando pidas bar y no es precisamente para que te sirvan ninguna bebida espirituosa sino para ver la repetición te va a decir amigo posición adelantada entonces los errores estratégicos consecutivos de ese sector de la oposición dan pie a que de una vez y para siempre puedan entender que envejecieron siendo oposición se pusieron viejos haciendo oposición viejos histéricos neuróticos con una incapacidad de interpretar el país de conectarse emocionalmente con el país llenándolos de mentiras lograron su sueño febril de haber convertido ese sueño del 2008 en el 2024 de tener su supuesta página de colgar sus supuestas actas de escanear sus supuestas actas que es lo que terminaron determinando fue bueno prácticamente que el cuerpo del delito quedó ante la opinión pública inerte ahí muerto porque al final no logró su objetivo que era supuestamente a través de ese fraude llegar al poder a través de un fraude y por eso siempre se dijo acá y lo decía también José Brito el plan nunca fue electoral jamás fue insurreccional fue un plan fue un plan de violencia fue un plan de buscar bueno tratar de llegar al penalti de la guerra civil y el mismo pueblo venezolano le dio un parado a eso y la comunidad internacional lo sabe mira semanas previas a la elección yo sostuve muchísimas reuniones con diferentes embajadores en diferentes instancias donde todos estaban advertidos y decían no nosotros sabemos que ellos van a cantar fraude entonces ¿por qué ahora parece que oh sorpresa todos están sorprendidos de la situación? no eso estaba cantado porque además no había otra manera de ellos poder avanzar porque ellos es como el 2018 ellos sabían que no iban a poder lograr una candidatura fuerte y claro en ese caso fue la abstención para apostar a la legitimidad y se con un golpe parlamentario nombró el presidente de la asamblea presidente interino que fue lo que ocurrió imagínense ustedes el desastre de reconocer a un nuevo presidente entre comillas interino a Edmundo González Urrutia presidente interino presidente en el exilio yo le pregunto al presidente de Chevron ¿con quién se tendría que entender entonces el presidente de Chevron? ¿con Edmundo o con Maduro? y la misma comunidad internacional que hoy le metió un frenazo a esa idea está no pensando en nosotros porque nosotros tenemos que dejar de ser naif nosotros no podemos creer que esa comunidad internacional que está allá afuera quiere el bienestar para nosotros porque ellos siempre van a pensar primero en sus intereses ¿por qué le meten el frenazo al show de la redición de un gobierno interino? se lo meten porque termina siendo un conflicto para ellos mismos claro o sea desde el punto de vista entonces Edmundo González de Estados Unidos que su principal problema hoy es la migración ¿a quién va a llamar Estados Unidos? ¿a quién va a llamar la Casa Blanca para decir mira los vuelos de repatriación el vuelo a la patria ¿con quién coordino? ¿lo va a tener que coordinar con Maduro o con Edmundo González? entonces ese doble reconocimiento ya ellos lo probaron con Guaidó y saben que es un grandísimo dolor de cabeza ¿qué es lo que creo yo que tiene que venir? bueno nosotros estamos en un proceso de diálogo pero ojo y esto es un llamado al presidente Maduro diálogo venezolanos entre venezolanos yo no creo ya más a que puede algún amigo primero después de la chorriada que puso el centro cárter ya no creo más en ninguno de esos tanques de pensamiento ya no creo más en ninguna de esas organizaciones estás pasando por el duelo del centro cárter sí lo tengo en mi corazón lo tengo en mi corazón porque me siento y lo voy a decir lo llevaste a almorzar lo llevaste a cenar como una pendeja me siento me siento burlada y Jenny Lincoln que es mi amiga personal y este video es para ella ella sabe que nos jugó mal ella sabe y no porque no está favoreciendo a Maduro sino porque este no era el papel que ella venía a cumplir es el papel de los observadores internacionales no, y no es el papel ni nunca ha sido el papel histórico ella Jenny Lincoln y todo el equipo que la acompañó está traicionando los principios del centro cárter y el espíritu de Jimmy Carter porque si hay un norteamericano que ha querido este país es el presidente Carter si hay un norteamericano que frenó un baño de sangre en este país en el 2002 fue el presidente Jimmy Carter y yo te apuesto que si el presidente Jimmy Carter estuviese en sus plenas condiciones no hubiese permitido lo que está pasando pero claro cuando ahora ves cuál es el currículum de quien dirige el centro Carter te empiezas a entender muchas cosas ahí ahora también hay un escenario porque vamos posiblemente a unas elecciones regionales este mismo año quizás ay papá ahora qué va a pasar qué va a pasar con los sectores políticos va a esperar algo te veo de candidato en algo no fíjate qué va a pasar con los sectores políticos no, nunca digas no mira qué va a pasar con los sectores políticos que no reconocen al CNE por ejemplo esos no deberían de participar qué va a pasar con los sectores políticos que no reconocen al Tribunal Supremo de Justicia y reconocen una página no pueden participar no pueden participar qué va a pasar uno se pregunta qué va a pasar con un Rosales que quiere ser otra vez gobernador del Estado Zulia y entonces quiere moverse tiene que salir a reconocer con Dios y con el diablo no llevo ni un pendrive y no sale y dijo vayan a la página ahí están todas las en algún momento Rosales va a bajar todo no porque yo creo que no va a lanzarse al gobernador no se lanza tú dices yo creo que no es el que más tiene se le impone María Corina sí, claro es el que más tiene que perder porque es el que tiene de ese sector de ese sector el que saca más votos como gobernador no solo eso como gobernador sino que Rosales ha sido concejal ha sido alcalde ha sido gobernador estuvo en el exilio estuvo preso estuvo en la junta directiva de Monómeros estuvo en la junta bueno ha estado en la en la política por más de 50 años por más de 50 años pero él no se retrató mucho con María Corina y este señor bueno María Corina no lo hizo no, no de hecho ellos tuvieron con el mundo muy poco ellos tuvieron serias diferencias porque es probable que si Manuel Rosales hubiese sido candidato de esa plataforma unitaria las cosas hubiesen resultado distintas porque es que aquí también cuando tú revisas los procesos de implosión de lo que fue acción democrática de lo que fue COPEI de lo que fueron las nuevo tiempo también bueno porque eso deriva de acción democrática que debe hacer todo ese ese sector buscar reagruparse desde el punto de vista ideológico los demócratas cristianos que se concentren en en estructurarse allí lo mismo los los acción democratistas originarios con todos sus derivados que es la social democracia claro porque de otra manera seguiremos teniendo muchos pequeñísimos actores con muchas repúblicas aéreas correcto y entonces ¿por qué no vamos hacia lo que lo que ocurre en los países serios donde hay movimientos y corrientes ideológicas sólidas pero se 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 y que puedan entonces decir mira sabes que ustedes son el socialismo del siglo XXI ok bueno esta es la socialdemocracia del siglo XXI esta es la democracia cristiana del siglo XXI pero deben participar esta es la derecha la derecha del siglo XXI ojalá aquí tuviese la valentía el sector de la derecha asumirse como derecha no se asumen no se asumen pero ellos deben dejarse que se les para que participen después de conocer el tribunal supremo yo digo que no que opina nuestro invitado solo si hubiese un proceso de inhabilitación por parte de un tribunal o del propio ministerio público tiene que haber una causa podrían ser inhabilitados por supuesto que sí pero entonces se les inhabilita pero yo me sorprendí que María Corina estuvo votando una señora que pidió bombardeos contra el país y yo me sorprendí después me puse a revisar bueno es que ella no se puede postular pero puede ejercer su derecho al voto ella no está limitada de los derechos políticos sus derechos políticos están allí ella lo que no puede es asumir el único límite que tiene es el límite del odio y el límite de su virulencia que la ha llevado a fracaso tras fracaso podría ser inhabilitado bueno María Corina ya está inhabilitada en todo caso si pudieran pudieran ser inhabilitados para aspirar un cargo de representación evidentemente que sí ahora por el desacato el mundo podría ser también inhabilitado por supuesto y eso y esa jugada porque si se planteara por ejemplo una impugnación de ese proceso y el tribunal dijese efectivamente se impugna y vamos a un nuevo proceso bueno estaría inhabilitado podría pero se está interesado porque además han rodado la bola según la cual supuestamente esa la rodaron ellos mismos y que están planteando repetir las elecciones eso lo están rodando ellos mismos esa es una de las puestas en escena pero supongamos que eso ocurriese mucho más cohesionado estuviese estaría entonces el chavismo el voto del chavismo ellos perderían peor vamos a la revancha porque además la frustración vamos con el gallo pinto 3.0 no yo estoy muy cansada de la campaña en realidad pero les voy a decir algo este país no aguanta una campaña presidencial más en este año no 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 pero les voy a decir algo hay algo que no podemos dejar de conversar que es el tema de la frustración que ellos están generando en sus seguidores como tú dices y tú también lo acabas de decir que hay que respetar y hay que reconocer porque uno de los conflictos que hoy tenemos en la crisis política es la falta de reconocimiento un sector que no reconoce no quiere reconocer a Maduro que no lo reconoce como presidente y como líder tendríamos en este caso que reconocer que existe ciertamente una población opositora pues que no quiere a Maduro y que no ha querido nunca el chavismo de hecho yo creo que cuarenta y tanto mitad mitad sería mira siempre el histórico de la oposición ha estado entre un cuarenta y dos y un cuarenta y cuatro y un cuarenta y cuatro por ciento esa gente tiene sus legítimos derechos a ser opositoria no que gustarle al chavismo y no gustarle a ninguno los postulados del chavismo pero esa gente ojo o a gustarle a algunos y otros no correcto porque es que no podemos seguir viendo generalizando también el mundo en blanco y negro ok bueno esa gente hoy tiene mucha frustración ¿por qué? porque nuevamente le vendieron un pote de humo porque la señora ofreció un triunfo que no llegó ofreció un hasta el final que tampoco llegó y el hasta el final incluso si te das cuenta y se van a acordar de mí lo dejo como constancia en este programa el hasta el final de ella lo va a ir rodando ya el hasta el final de ella no va a ser el 28 sino que el 5 de enero está cocinando su carahota imagínate ya ya basta ya Dios mío la tensión este enero Dios mío hasta enero hermano y por eso cuando ya la gente ya la gente quiere que suene la gaita ya la gente quiere empezar a comer pan de jamón yo quiero comer una yaca con mayonesa embadurnarla de mayonesa ay no hasta cuándo señores por favor un poquito de corazón de emoción la gente quiere mis hijos están ladrillados en la casa quieren irse a vacaciones pero como viene el linchamiento entonces volvemos entonces nuevamente al mismo escenario mira entonces como yo soy chavista no puedo ir a un restaurante porque entonces puede salir un loco puede salir otra persona etcétera que no se atrevan y entonces habíamos construido un espacio de tolerancia política y volvimos a la crispación del 2019 ya basta ya señores tengan sexo hagan algo con su vida pero eso está contenido en un pequeño sector de la población de lado y lado yo siento que es inadmisible para la mayoría de los venezolanos volver a esa a esa estructura mental desquiciada yo recibí dos mil dos mil llamadas dos mil dos mil llamadas mensajes horribles o sea yo dije hermanos el dos mil diecinueve de nuevo donde yo tengo que estar mirando para ver mira este viene aquí se acercó o sea vamos a volver nuevamente al estado general de sospecha entre los venezolanos cuando habíamos logrado un punto de acuerdo yo estoy convencido que eso no va a ocurrir voy a ratificar lo que planteé hace un rato los venezolanos vamos a construir la paz la vamos a construir nosotros y la vamos a construir por el margen de tolerancia y de racionalidad política a la que hemos llegado a través de todos estos años la propia población venezolana va a aislar a los radicales de cualquier sector y yo insisto en esto porque el radicalismo es malo en todos sus ámbitos los extremos son malos en todos sus ámbitos yo creo en una sociedad de iguales pero de iguales en la posibilidad de expresar sus ideas de contradecir la idea de otra persona sin ser agredido ni ser atacado esto lo podemos nosotros hacer en un restaurante en un aula de clases en un almuerzo familiar porque de otra manera estaríamos nosotros siendo una sociedad disociada y eso no lo queremos Venezuela ha atravesado momentos muy convulsos como tú lo conversabas y ahora tenemos que volver o transitar hacia tiempos de tranquilidad y donde la inteligencia que es la combinación entre el cerebro y el corazón ser sentipensante sentimiento y pensamiento es correcto para poder nosotros lograr un equilibrio entre todos los que vamos a convivir en esta tierra tan generosa y tan hermosa como es Venezuela ya vamos casi llegando al final del programa esta edición especial ¿cómo tú crees que va a terminar este proceso del TCJ de estas citaciones ya el presidente fue este viernes entendemos que bueno próximamente ya la sala electoral de TCJ va a tomar su decisión de acuerdo a la información que recabaron los candidatos el presidente electo Nicolás Maduro y el propio Consejo Nacional Electoral bueno la sala electoral tiene sus tiempos sus lapsos procesales para emitir entonces sentencia cabe señalar que hay una instancia aún superior a la sala electoral que es la sala constitucional a la cual pueden acudir cualquiera de los interesados en solicitar un recurso que interprete la decisión de la sala por eso los tiempos jurídicos ¿se podemos llegar a enero? pudiéramos llegar a enero pudiéramos llegar a enero pudiéramos llegar a enero y en paralelo podrían correr estos recursos con algún recurso de impugnación al proceso todo eso puede estar en el tablero esto es juegos de trono con la casa del dragón con Betty la fea o sea es como una mezcolanza hermano con cien años de soledad con macondo con paraísos perdidos Dios mío con país portátil Dios mío ¿qué está pasando aquí? señores miren estamos culminando este programa pero miren la futura presidenta de México Claudia Sheinbaum será investida el próximo primero de octubre duraron dos meses para que el tribunal supremo electoral definiera porque había un recurso me imagino por la persona que perdió y ha invitado al acto al presidente de Venezuela Nicolás Maduro y al de Rusia Vladimir Putin pero no al derechista de Ecuador Daniel Donoboa por la invasión a la embajada ni a la golpista de Perú que eso es la cosa más macondiana que nos ha pasado que Dina Boluarte estaba pidiendo las actas cuando Dina Boluarte llegó por un golpe parlamentario increíble y reconocida por Boric y Zelensky diciendo no repitan las elecciones señor usted tampoco ha hecho elecciones señor Zelensky por favor y de los partidos políticos yo he hecho esta acotación Zelensky dijo que no iba a elección porque bueno estaban en una situación de guerra Maduro pudo haber evocado y haber dicho exactamente lo mismo mal pudo haber dicho bueno yo no pude a elección porque nosotros estamos en una guerra de sanciones estamos en desventaja no tengo recursos para poder aumentar el salario no tengo recursos para aumentar las pensiones y hasta que yo no resuelva esa situación yo no pude ir a elecciones otros metamensajes importantes durante todos estos días aquí no hubo suspensión de garantías constitucionales aquí no hubo estado de excepción que lo hay en Ecuador hoy no se si dieron cuenta que decretaron un toque de queda en Ecuador lo que significa el control institucional de lo que ocurrió y está ocurriendo en el país así que a la comunidad internacional agradecemos que se preocupen de la situación venezolana pero de resolver nuestros asuntos nos ocupamos nosotros los venezolanos totalmente porque esa irresponsabilidad y esa de hecho ya no les basta yo lo decía el otro día en un video Estados Unidos quieren nuestro petróleo venga cómprenlo nosotros se lo vendemos no tengan problemas son los que estamos pidiendo lo ha venido haciendo de hecho lo está haciendo si es que nos conviene hacerlo porque por el tema de sanciones nosotros tenemos que vender petróleo a descuento aguas afuera pero se ha demostrado que todo se triangula a final de cuentas se triangula porque los gobiernos no van a dejar que su gente se muera y el gobierno estadounidense que corra rápido porque si se genera una guerra en el medio oriente el petróleo va a llegar a 180 que es la estimación que todo el mundo está diciendo es muy probable en medio de esta conflagración mire y a propósito de conflagraciones hemos llegado al final de juntos pero no revueltos con el señor Joel Horta que hoy nos dio una clase magistral de sindéresis aunque vino vestido de hermenéutica José Gregorio Hernández por favor no lo vaya a tumbar en la calle a la gente que se la pasaba tumbando estatua déjelo tranquilo que él no le está haciendo daño a nadie tenemos que irnos bueno nos vamos nos vamos mucha paz mucha paz para el pueblo venezolano vaya de paz como dijo Joel chao hasta luego ayaca con mayonesa ay carauta con azúcar mijo para el pueblo no lo va a